Y hoy es un día cercano a nuestro corazón costarricense, como lo es y porque es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ustedes son los costarricenses originales a los que nos debemos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Montezuma Rodríguez. En mi idioma es Ichó. Nosotros somos el Grupo Cultural Kigaribu. Nosotros nos sentimos agradecidos de estar aquí por la invitación y por poder compartir con ustedes nuestra danza tradicional, ancestral. Serán incluidos. Repararemos esa deuda histórica que nos llena de vergüenza y que nos ha separado como si fuéramos distintos, cuando en realidad todos somos costarricenses con anhelos y esperanzas comunes. Y recordarle al señor presidente y a su administración que no nos olviden, así como dicen, porque seguiremos luchando hasta que sigamos llevando más logros para nuestra tierra. Que nos hayamos hecho sordos en el pasado no significa que ustedes no tengan voz. Mi nombre es Marisela Fernández Fernández. Soy indígena del territorio indígena talamanca-kabeca, presidenta de la Asociación de Mujeres Cabotacunana. Represento a 10 comunidades del territorio kabeca, grupo de mujeres, y hemos venido trabajando, fortaleciendo lo que es la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, el conocimiento cultural, ancestral, tradicional, basado en toda nuestra cultura, porque se nos está perdiendo. Somos indígenas costarricenses, pero nos sentimos alejados, sentimos que somos una Costa Rica diferente. Hoy vamos a firmar una directriz que dice que la Mesa Técnica de Asuntos Indígenas, conformada por el Ministerio del Trabajo, Seguridad Pública, Conay, Inder, Inder y Dinadeco, así como los representantes legítimos de los pueblos indígenas, son, esa mesa es de interés público. El derecho de nosotros se ha violentado, no se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas, mucho menos de las mujeres. Que no hayamos como país llevado a cabo, ejecutado la parte más importante de la ley indígena 6172, que tiene más de 45 años, es mucho tiempo. Vamos a revisar esa ley, pero con ustedes esta vez. No va a salir, espero, respetando la separación de poderes de la Asamblea Legislativa, y va a venir a mi escritorio que yo lo firme sin que ustedes se sientan dueños y parte de esa ley. Que no sea que las políticas que vengan, cuando hay campaña política nos busquen y nos dejan en los últimos espacios, y cuando nosotros queremos ejercer, solo nos utilizan como para carnar, nada más para que lleguemos ahí en esos espacios a llenar campo, pero nunca vamos a salir en los espacios de toma de decisiones. Y yo espero un buen trabajo por parte de este gobierno, por parte de esta administración, Chávez, que en su ruta de trabajo siempre lleve la agenda, y no tomes políticas, decretos, leyes, sin consultar a los pueblos indígenas. Vamos a revitalizar, a efectuar efectivamente el plan de recuperación de territorios indígenas. Reconozco que eso inició en el año 2016, pero no hemos logrado recuperar ningún área en territorios indígenas. Hacer que uno hace, es peor que no hacer. Bueno, ahí resulta que tenemos dos mil millones de colones sin ejecutar, trescientos veintiún expedientes de recuperación de territorios indígenas. Hay cuatro a la luz, y no hemos podido recuperar uno. ¿Qué desafíos tienen ustedes, Comisión? No creo que sean insalvables, pero el status quo es inaceptable. Bueno, yo felicito a los equipos de gobierno que están haciendo lo que tienen que hacer, jugar como equipo. No hay puente. Bueno, ¿dónde está la plata? La pone el INDER. La municipalidad busca los recursos, el MOB, hace el plan. Somos un equipo. Y no puede ser que cada quien piense que solo su área es importante, y mucho menos atravesarle o meterle un palo a la rueda de la carreta del otro. Yo ordené, y el Poder Ejecutivo ya incorporó a la CONAI, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, a la mesa de trabajo. No estaba el organismo rector en materia indígena, y eso ya se resolvió. Vamos a seguir trabajando y conversando con ustedes. Si eso no ocurre, ustedes saben cómo localizarme. Y yo sé qué hacer para que las cosas pasen. Hermanas y hermanos indígenas, ustedes tienen voz, tienen derechos, lo saben bien, pero lo importante es que el pueblo de Costa Rica tiene que darse cuenta que esa voz y esos derechos van a ser escuchados y van a llevarse a la realidad. Y vamos a tomar con esa conclusión más preparada. Ese es precisamente el cambio que tenemos que tener. Somos todos los niños. Venga. Ahí se acomodan. Un aplauso.